El desafuero de José María Ibáñez En ninguna circunstancia voy a ampararme bajo la normativa constitucional de los fueros porque tengo la conciencia tranquila para presentarme ante los tribunales y defenderme de los hechos que se me imputan y se me acusan. En otro momento apuntó también que confía en que será sometido a un juicio justo y aseguró que su caso forma parte de una persecución orquestada contra toda la clase política. Antes de votar varios diputados expresaron su apoyo al parlamentario Ibáñez cuestionando los argumentos de la fiscalía dentro del proceso seguido al diputado y también señalaron que el desafuero es producto de una sostenida presión mediática. Y si vamos a enumerar presidente esas arbitrariedades, esos abusos, vamos a llenar seguramente dos o tres horas porque cada paso que dio el ministerio público estuvo guiado por la violación a la constitución nacional. Ya sin blindaje, Ibáñez enfrentará a la justicia ordinaria por sospechas de haber pedido la contratación de tres personas pero que presuntamente se desempeñaban como casadores.